¡El suelo, ahora! ¡Lucifer, Julian se escapa! ¡El suelo, ahora! ¡Eres mejor que yo! ¡Es un lobo en traje de oveja! ¡Se esconde detrás de un traje elegante y una sonrisa falsa! ¡Al menos yo admito que soy un lobo! ¡Es decir, qué clase de hombre pretende ser algo que no es! Es tu día de suerte. Decidí que la policía te imponga tu castigo. ¡Alto! ¡Policía de Los Ángeles, no te muevas! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Policía de Los Ángeles, no te muevas! ¡Policía de Los Ángeles, no te muevas! No puedo creer que lo dejaras escapar. Por única vez concuerdo contigo. Crees que estás ayudando, Lucifer, pero no es así. Lo destruyes todo. Todo lo que toca se va al demonio. Primero Charlotte, ahora Joan. ¿Cuándo aprenderás? No eres de los tipos buenos. ¡Policía de Los Ángeles!